Contarles ahora que los consejos municipales volvieron a ser mal evaluados por la población según una reciente encuesta que también resalta cuáles son los partidos políticos que son de su preferencia, así como la percepción económica del país. Nuevamente la economía se posiciona como el principal problema que afecta al país. El 70.4% de la población así lo considera según una encuesta de Fundaungo. Mientras que 7 de cada 10 personas percibe que el costo de la vida aumentó mucho en los últimos tres meses. Hasta 9 de cada 10 personas entrevistadas perciben que los precios de la canasta básica han incrementado en los últimos tres meses. A las personas les preguntamos si han dejado de comprar algunos alimentos porque los precios han aumentado a lo cual 2 de cada 3 salvadoreños expresan que en efecto sí han dejado de comprar. A nivel municipal, 4 de cada 10 personas también percibe que el problema económico es el que más afecta. Al indagar sobre la problemática municipal, al menos 2 de cada 10 personas, el 22%, reportan que el principal problema de su municipio está asociado a la calidad de los servicios que están recibiendo. Además, otorgaron una nota promedio de 5.4% a los consejos municipales. Cuando desagregamos la calificación por grupo de edad, vemos que son las personas jóvenes quienes otorgan una calificación levemente más alta, una calificación promedio de 6, mientras que son las personas de 30 a 64 años quienes brindan una calificación más baja que asciende a 5.1%. Respecto a la reestructuración municipal, 4 de cada 10 encuestados que están a favor de la ley anticipan una mejora de la futura alcaldía del lugar donde residen. Lo que podemos ver en pocas palabras es que la población salvadoreña conoce poco sobre la reestructuración municipal. Se les preguntó a la población qué tan de acuerdo estaban con la reducción de municipios, a lo que el 38.5% dijo que está muy de acuerdo, el 28.4% algo de acuerdo. En cuanto a la preferencia, según partidos políticos, la mayoría optó por nuevas ideas con un 35.9%, seguido por Gana con 2.2%, Arena con 2.1% y PCN con 1.4%. Dos de cada 10 personas dicen que no saben o que aún no se han decidido por cuál partido votarían para las elecciones municipales de 2024 y un 15% declara no responder por cuál partido votarían. Si sumamos esos últimos dos porcentajes, prácticamente ascienden a un 37.2%. La encuesta reveló que el 86.2% de la población dijo que vale la pena ir a votar y un 39.9% expresó que debería seguir gobernando el mismo partido, mientras que el 33.4% dijo que...